Yo quisiera despertar, lo espero cada día Y ver que la ira se vuelve sonrisa, un mañana llegará Para todos habrá dicha, una nueva vida con paz y amor Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción Nos unirán los blancos de amistad, reinará el amor Y sentirás dentro del alma la sensación de ser mejor Yo quisiera despertar, sin las manos tan vacías Sentir que mi vida es mucho más limpia Un mañana llegará Y tendremos alegría Y todo lo haremos Y el corazón Y subirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el amor Y sentirás dentro del alma la sensación de ser mejor Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el amor Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el amor Y sentirás dentro del alma la sensación de ser mejor Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción